Silone, Silone, diosa del maíz Mujer de diversas edades, cargas en tu vientre La semilla que alimenta mi país Tú, mi hijo, has de venir Trayendo en tu pecho la esperanza Como una flor acrisolada En la dignidad de mi país En la dignidad de mi país Madre, soy el hijo que ha venido Hasta tu vientre Que ha brotado de la tierra nuevamente En la espiga del maíz Trayendo en las mazorcas la bandera proletaria De la patria liberada Que hoy regresa tu raíz Hoy es el pueblo el que te canta Artesana del maíz Sembradora de semillas y esperanzas En este amanecer de mi país En este amanecer de mi país En este amanecer de mi país Un descanso de mi país En este amanecer de mi país En este amanecer de mi país En este amanecer de mi país Gracias por ver el video Conozco un pueblo que va cantando Que va soñando con esperanzas Sucurú que va, sucurú, sucurú que va Machete en mano sudando andando El padre del hombre por el bananal Abriendo brecha yo he visto al hombre Pedreza al frente sudar breteando Y callar sembrando Sucurú que va, sucurú que va, sucurú, sucurú que va Por este trillo se irá este canto Que va naciendo con tanto empeño Por darle al hombre que va naciendo una nueva voz Yo he visto al hombre perla en la frente Sudar breteando y vivir callando Sucurú que va, sucurú que va, sucurú, sucurú que va Por este trillo se irá este canto Que va naciendo con tanto empeño Por darle al hombre que va naciendo una nueva voz Que va naciendo con tanto empeño En el centro de la pampa Mive el pimiento Sol y viento pa' su vida Sol y viento Sol y viento pa' su vida Sol y viento Sol y viento Coronado por la piedra Luna y viento Luna y viento lo vigila Luna y viento Luna y viento lo vigila Luna y viento Cuando sus ramas florecen Es un incendio Tanto rojo que derrama Rojo entero Rojo entero Rojo entero Rojo entero La 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 Nadie lo ve trabajar debajo del suelo Cuando busca noche y día su alimento Cuando busca noche y día su alimento Pimiento rojo del norte Atacameño Siento el canto de tus llamas En el desierto Siento el canto de tus llamas En el desierto Debe seguir floreciendo Como un incendio Porque el norte es todo tuyo Todo entero 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 Y llegando al mar de peces rosados Juan Pescador está a mi lado, hoy llegando al mar de peces rosados, Juan Pescador está a mi lado, una grieta con sus manos, tira y tira el beca de patracar, Juan José tira y tira el beca de patracar. A las cuatro de la mañana despierta el fogón en mariposas rojas, Doña Moncha sobre noches claras, Fogón del hombre en gil doblor. Solo dijo la luna amistad, cuando en la noche salió a mirar, en la cocina en la boca, la tortillita está preparada, la tortillita está preparada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!